La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 979 nuevos casos por infección de coronavirus durante el pasado jueves en Castilla-La Mancha, de ellos 115 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el hospital universitario se mantienen en 25 en planta, mientras que la UCI sube a cinco pacientes conectados a un respirador. Esta jornada de jueves tenemos que lamentar dos nuevos fallecimientos en Guadalajara, lo que hace que la cifra total suba a 633 desde que comenzó la pandemia.